Elul debe estar desesperada por verme para ver si le llevo algo de comida. ¡Hasta nunca, niños! Hoy, al término de coraje, de mujer, en el 10, el canal uruguayo. Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta HelpLine, el botón que puede salvar vidas. HelpLine, seguridad para el adulto mayor. Antes de continuar, queremos decirles que en Opti Cabrioso le ofrecen una atención personalizada, excelentes precios y una gama de productos muy importante. ¿Necesitas multifocales? Escucha esta promoción. Multifocal Freeform, orgánico, con antirreflejo. Armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguí a Opti Cabrioso en redes y entérate de las novedades. Consultá en sus tres locales. Montevideo, San José 1260, 2902, 5051. O en OptiCabrioso, arroba gmail.com. Ciudad de Canelones, 33 518. Teléfono, 43 32 35 06. Y Valle y Ordóñez, 161. Teléfono, 43 33 97 57. Opti Cabrioso, servicio diferencial. Montevideo será sede próximamente de una cumbre iberoamericana de turismo accesible. Por eso vamos a recibir a la directora de turismo de la Intendencia de Montevideo, Elizabeth Villalba, para que nos cuente de qué se trata esta nueva línea de trabajo del turismo, que está enmarcada obviamente en la inclusión, en la accesibilidad de las personas que tienen alguna discapacidad, pero también que tiene un marco de derechos humanos, de lo que significa el turismo para la vida humana, digamos. Bienvenida. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por invitarnos y poder dar esta noticia, ¿no? Que para Montevideo es toda una noticia. En realidad nosotros, en turismo, en Montevideo, hemos definido alguna estrategia, ¿no? Porque, bueno, había que definir Montevideo, qué queríamos de Montevideo como Montevideo turística. Porque, bueno, Montevideo es una capital, es una ciudad capital con todo lo que eso implica, pero hay que darle también el perfil de ciudad turística. Entonces definimos, en función de la estrategia que ya había definido la administración, que era Montevideo ciudad inteligente, Smart City, definimos Montevideo ciudad turística a destino turístico inteligente. En este marco hicimos toda una estrategia, un plan de acción, hasta 2022. Supera un poquito el periodo. La administración. Porque nos parecía que, bueno, que un plan no se podía acotar tanto. Y una de las patas fundamentales e importantes de los destinos turísticos inteligentes, de los cuales hoy se está hablando mucho en el mundo, es la accesibilidad. Por supuesto, uno parece cuando dice destino turístico inteligente, que está muy asociado a la tecnología, y es verdad, tiene mucho de esto, pero también tiene mucho de la asociatividad público-privada, que es bien importante, o sea, la gobernanza, y también la innovación y también, por supuesto, la accesibilidad, como pata bien importante. En este marco, a Montevideo le parecía interesantísimo el tema de la cumbre de turismo accesible. Cabe destacar que esta cumbre, en realidad, está organizada por la Red Iberoamericana de Turismo Accesible, que es miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo. Entonces, tiene también un soporte internacional bien importante. Y acceder a ella no era tan fácil. Bueno, fuimos a México, a la segunda cumbre de turismo accesible, ahí vimos las condiciones para postular, se postulaban también dos ciudades más, Quito y Costa Rica, y nosotros postulamos a Montevideo, mandamos toda la información sobre Montevideo, y ahí se dirimió y se eligió a Montevideo como sede para esta tercera cumbre. Para nosotros fue, la verdad, un gran desafío planteárnoslo, y como objetivo, y también una gran alegría que nos hayan elegido. Claro, o sea, estamos hablando de que en América Latina, pero me imagino que en Europa y en Estados Unidos, el tema del turismo accesible ya ha avanzado en materia de regulaciones, de normas, de poder brindar servicios entonces a personas que tienen discapacidad o que necesitan algún tipo de movilidad particular. Eso se ha avanzado. Sí, sí. Bueno, la Organización Mundial del Turismo lo ha puesto a esto como algo importante y fundamental, el turismo accesible. Y se ha trabajado mucho en esta temática en los destinos más destacados del mundo, ¿no?, en materia de accesibilidad. Sigue siendo siempre una materia a perfeccionar. Claro. Porque no hay ningún destino hoy que sea absolutamente accesible. Sí tienen la aspiración, sí trabajan en función de, sí logran superar obstáculos o barreras, pero no llegan a la excelencia. Montevideo tiene un trabajo que ya se viene haciendo durante muchos años, desde a partir de la Secretaría de Accesibilidad, de la Intendencia de Montevideo, y una toma de conciencia. Hoy hay un plan de accesibilidad también, interno, que pretende que cada área de la Intendencia destine una parte de presupuesto para trabajar en la accesibilidad. O sea, hay como una conciencia bien importante de lo que esto significa, porque una ciudad adaptada para una persona con una discapacidad o movilidad reducida, en realidad es una ciudad vivible para esa persona y agradable, y para cualquier otra persona que no tenga ningún tipo de discapacidad también lo es. Claro. Entonces, ahí hay como un desafío. Y desde el turismo ni hablar, ¿no? Y cuando hablamos de turismo accesible, ¿no? Algunos ejemplos que pueden ser hoy un ideal a desarrollar en Montevideo, ¿cuáles serían como para poder imaginar ese futuro Montevideo accesible? Bueno, nosotros siempre pensamos que cuando alguien define un viaje, todo el viaje a lo largo de toda la cadena de valor debería ser accesible para alguien que tiene una discapacidad. Claro. Desde cómo se conecta, que las páginas sean accesibles, que en el avión no tenga problemas. Nosotros tenemos en Uruguay, lo quiero decir porque yo no lo sabía, y lo descubrí hace poco cuando vino el representante de la red iberoamericana de turismo accesible, Diego González, a hacer el lanzamiento de la cumbre, él está en silla de ruedas, o sea, tiene una discapacidad, y entonces nos decía que se había quedado sorprendido con nuestro aeropuerto, porque tiene un sistema para acceder hasta la... La manga del avión o qué. No, por fuera. Por fuera. Tiene como una especie de ascensor, suben hasta arriba, la persona en su silla de ruedas se traslada a ese lugar, lo bajan, y además lo llevan a hacer rapidísimo todos los trámites y lo acompañan con una amabilidad impresionante. Bueno, fue una alegría para nosotros porque ya saber qué contamos con eso. Bueno, entonces, en realidad, para que sea accesible, ideal para una persona con discapacidad, esto, poder acceder a páginas que sean accesibles. Esto es bueno para los operadores, que pongan sus páginas accesibles, ¿no? Para que la gente pueda trabajarlo bien. Después, llegar y tener transporte accesible, ¿no? Que sea fácil acceder y exista la información del transporte accesible. Que el hotel tenga habitaciones accesibles, en Montevideo tenemos muchos y muy buenos. Tenemos transporte accesible mucho y muy bueno también. Público y privado. Claro. Tenemos, bueno, por supuesto que la gastronomía o los locales gastronómicos, pero para alguien que tiene, hoy también se incluye dentro de esto de la accesibilidad, que el menú sea accesible en materia, por ejemplo, a alguien que tiene celíacos. Hoy hay muchísima gente celíaca y muchas veces no tiene la posibilidad en el restaurante de elegir un menú para celíacos. Se lo adaptan. Vamos a hacer la pausa y seguimos hablando. Antes les tengo que decir que la familia Zapolio se está agrandando, ya que los productos que ya conocemos se le suman lavandina a Zapolio. Ya venimos. Zapolio ahora, además de cuidar tu hogar y tu economía, también cuida el medio ambiente. La nueva lavandina Zapolio es fabricada con proceso libre de mercurio que reduce la contaminación del planeta. Además, tiene una innovadora tapa la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Zapolio, máxima desinfección, el precio adecuado y no contaminamos. Zapolio, cuida tu hogar y tu economía. Bajar sigue recibiendo llamadas de una extraña. Si no tienes nada que decir, ¿para qué me llamas a esta hora? ¿Quieres recordarme que mi marido nunca me amó de verdad? ¿Qué más te da? Ya está muerto. Yo creo... Sin saber que es su propia hermana. Tu estado de salud es crítico. Yo puedo con esto. Tienes a tus hijos bajar, debes iniciar el tratamiento inmediatamente. Tengo que estar con mis hijos para atenderlos. Dejarlos solos no es opción. Coraje de mujer. Este martes al término de pasapalabra. En el 10. El canal uruguayo. ¿Qué como conquisto mi día? Comienzo con un super shampoo. Por eso, empiezo con Pantene. Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene. Reforzado con el poder de la ampolla nutritiva. Deja tu pelo más fuerte y sin frizz. Nuevo super shampoo de Pantene. El primer paso para un pelazo. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Tomá Tron Rapid Acción. Sus cápsulas blandas de ibuporfeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rapid Acción. Alivio que no se hace esperar. Tu auto está para cambiar la batería. ¡Apurate!